Si la condición es muy clara y le da preferencia a las empresas mexicanas sobre las extranjeras, ¿qué excusa o argumentación tiene Rocío Nale para hacer una licitación cerrada a cuatro empresas extranjeras? Quizá la excusa sea Odebrecht y la complicidad que hubo con empresas mexicanas como Grupo IGA, pero aún y con eso, si no hay un argumento sólido, cualquier empresa mexicana puede ir a un juicio o ampararse y alegar que las están sacando de la licitación. Inclusive, yo quisiera preguntarles a las cuatro empresas extranjeras si ven viable que en tres años, con ocho mil millones de pesos, van a echar a andar una refinería, porque lo que hemos estudiado es que, por ejemplo, las refinerías más eficientes, como las que están en Texas, con mucho más dinero, tardan entre ocho y diez años en arrancar. ¿Cómo es posible que aquí, en México, con todos los problemas que tiene Pemex, con los problemas de su sindicato, con problemas laborales y de gobierno, sin recursos, con las calificadoras en contra, ahora nos vienen a decir que en tres años la refinería de Dos Bocas va a estar funcionando? Una refinería que, además, ha sido criticada porque no cumple estándares de medio ambiente, no cumple estándares financieros, jurídicos y administrativos. Por el lado de la revocación de mandato, pues queremos mandar un mensaje muy, muy fuerte a todo México, y es que no va a pasar esa iniciativa, ese proyecto en el Senado de la República. Sabemos que el día de hoy el presidente firmó una intención o una carta de intención por nosotros que vaya y firme en frente del Muro de los Lamentos a Jerusalén. No nos importa lo que firme. No vamos a dejar que la presidencia meta las manos en las elecciones del 2021. No vamos a dejar que la pregunta que antes era me voy, ahora sea me quedo. No vamos a dejar que una revocación de mandato se convierta en una ratificación de mandato. No vamos a dejar que se carguen los dados a favor de Morena. Y menos vamos a permitir que una consulta, que un mecanismo ciudadano ahora sea manipulado por el gobierno. La revocación de mandato debe ser a instancia de la ciudadanía inconforme para que el gobierno sufra un desgaste por hacer mal su trabajo, pero no jamás puede ser a petición del presidente y que él mismo en 2021 se mida y si electoralmente le conviene, se pone en la boleta y si no se sale. Eso, como decimos en el norte, qué chulo salió el presidente. No vamos a permitir que eso suceda, porque sí sería a nuestro juicio la antesala a una posible reelección con o sin cartas que haya firmado en su mañanero. Y por último, decirles que hoy vamos a presentar un punto de acuerdo relativo al tema de estancias. Ya son suspensiones ganadas en Nuevo León, en Chihuahua, en Yucatán. Este fin de semana se presentaron amparos en Guanajuato, en Jalisco, en Guerrero. Y no es posible que pasan y pasan los días y la Secretaría de Bienestar no cumple. Las suspensiones son muy claras. Tienen que pagar lo que se etiquetó en el presupuesto 2019 conforme a las reglas 2018. Y al día de hoy, de todas las estancias amparadas y o con suspensión, no han pagado un solo peso. Por eso hoy vamos desde aquí, desde el Senado a la República, presentar de nuevo un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar a que ya cumpla las suspensiones y deje de ser omisa en cuanto a lo que el Poder Judicial le ha ordenado. Muchas gracias. Bueno, pues ayer nos decían que pareciera que era lo más limpio, puro y sano del mundo. Y tan solo en unas horas, hoy en la mañana descubrimos que unas tienen multas por sobornos en Nigeria, otras fueron clausuradas en Ecuador, otras fueron en la India. Entonces pareciera que son mentiras de que son empresas 100% sanas. Pero a mí lo que más coraje me da es que un proyecto tan grande y tan importante que ha sido mal visto por las calificadoras y que además es jurídica y físicamente inviable que salga en tres años, se cierra la licitación a cuatro extranjeras como si en México no tuviéramos empresas especializadas y profesionales. Entonces, yo voy a insistir en que hoy en día la Constitución nos obliga como gobierno que en caso de licitaciones de igualdad de condiciones se debe preferir al mexicano sobre el extranjero. Y tiene mucha lógica. Queremos que haya clústeres, que haya inversión en empresas mexicanas. Entonces, no entiendo cómo un gobierno de izquierda que se autodenomina la cuarta transformación socialista y nacionalista en un proyecto quizá el más grande ya desprecia a los mexicanos. Y luego vendrá el Tren Maya y ya están hablando con canadienses. Entonces, ¿de qué se trata? Es lo que no queremos que suceda en este gobierno. Gracias.